A la una ya estoy tomándome una cañita en el comercial abajo de casa, como pronto, y ya estoy de tres a siete de la tarde escribiendo. Vuelvo a poner el teléfono en marcha y ya estoy activo a dos horitas para tomarme algo e irme a casa a empezar de nuevo. Buenos días, Maxim Huerta, iba a ser presentadora de televisión, que también, pero estamos aquí porque has ganado nada menos que el premio Primavera, que es el segundo más importante. Si me lo llegan a decir de pequeña no me lo creo, pero mira, aquí estoy. Esta es tu cuarta novela, para quien no lo sabe, porque a veces los propios prejuicios, trabajar en la tele puede ayudarte o no. No sé si tú tienes esa impresión. Yo no he nacido en un kinder ni he nacido en televisión, he nacido en mi pueblo y soy periodista, yo trabajé en la radio de mi pueblo, en el periódico de mi pueblo. De hecho en tu Twitter pones que eres nieto de Irene. En el pueblo tú eres el hijo de Clara, mira el hijo del nieto de Irene. Mi abuela era bastante particular, una mujer con mucha fuerza. Me identifico más con eso que con periodista, escritor, con todo lo que quieras poner. Hablábamos de las mujeres que son muy importantes, imagino que en tu vida y también en tu novela. Es un universo de mujeres con un protagonista masculino. A mí eso me gusta porque yo creo que el centro de la vida en un pueblo o en una ciudad normalmente, aunque quede tapado por los hombres, el universo siempre pertenece a las mujeres. Las que compran libros son mujeres. Las que antes estaban en una cola de votaciones de unas elecciones son mujeres. Los principales actos del día a día son mujeres, los que los protagonizan. Solo que creo que sois bastante más discretas y no gritáis como nosotros en el fútbol o en un bar. Esta es una novela también de amores, ¿no? El primer amor que a mí me fascina, el amor de verano. Yo estoy a favor de que no aparezcan nunca más porque así mantienen ese aroma que tenía tu primer amor que lo idealizas. El amor de adolescencia, el amor de madurez. Te has dejado el amor a tu perro, que no sale. ¡Ay! En este libro no sale. No se menciona ningún perro, ¿no? Bueno, yo soy muy perruno y muy perro también soy. En la próxima novela, en la quinta, en plan Antonio Gala, buscaré charlas con Troilo, en plan charlas con Leocadia, que es mi perra. ¿Para ti cuál es el mejor tipo de amor hasta ahora? El que está por venir. No hay nada mejor que soñar con el mega amor, con el gran amor que va a venir o con el que fue. Pero a veces se nos olvida con el que tenemos porque empiezas a aburrirte y no es nada peor que el aburrimiento en la pareja o en el amor. ¿Es difícil el amor? Me parece difícil la pareja. Amar, ¿no? De hecho hay grandes amores de fin de semana. Has tomado dos copas, hay cine de fin de semana y crees que va a ser el amor de tu vida. Pero estoy muy a favor de eso, de amores que crees que van a ser para siempre, aunque duren un mes o un verano, como en el caso de Justo. ¿He leído que a ti la literatura te salva, no sé si personalmente o...? Pues yo creo que me salva y me salvó, porque como soy hijo único, yo leía y yo imaginaba mundos y en la soledad de casa yo leía un montón. Y me salva también de mi trabajo, que trabajas en medio de una hoguera de vanidades y escribir es una consecuencia de haber leído tanto y de intentar crear mundos, crear Noches de San Juan en este caso, o crear viajes a Roma o a París. ¿Sientes que perteneces a esa hoguera de vanidades o es un tránsito? Viviana Fernández, amiga, siempre me dice que es una mujer en tránsito, yo la he copiado. Estoy a gusto donde trabajo, pero escribir es como algo tan mío, tan personal, tan de el folio y yo, el ordenador y yo, que la satisfacción es el doble. Porque en el programa no eres más que una pieza de ciento y pico. ¿Te gusta la fama o no mucho? No la trabajo. Como madrugo y me entra mucho sueño y me tomo flores de vaca para estar relajado por la noche, pero soy muy nervioso. Me dejé cegar cuando llegué a Madrid, porque pensaba que había que ir a todo y me di cuenta que disfruto más en el verbena de ahí de Malasaña, tomándome unas cervezas con amigos y que esa es la mejor fama del mundo. ¿Eres más tú ahora que en informativo? Soy mayor que entonces y a lo mejor con la edad lo que estás es más relajado. No tengo que demostrar nada, me da igual, he perdido los miedos y a lo mejor en el informativo yo no era más que 20 segundos y un vídeo, 20 segundos y un vídeo, 20 segundos y un vídeo. ¿Te reconoces con la imagen que tiene la gente de ti? Yo creo que sí, sobre todo porque lo noto cuando la gente te para y te dice algo. En redes comento lo que soy, si pongo una foto con mi sobrina o estoy con mi madre en el pueblo. La televisión, cuando te muestras normal, es muy agradecida. Si tú te emocionas con lo que estás haciendo, yo creo que traspasas la pantalla y emocionas, no sé. Tu programa es muy emocionante. A veces incluso has recibido algunas críticas, no en la parte más informativa, sino en la parte de corazón y tal, sobre todo en la parte de los sucesos. Yo es que no he recibido ninguna crítica. Personalmente el programa recibe, pero yo creo que recibe... Pero sabes que Ana Rosa es muy querida y es muy odiada también. Pues como suele suceder con las grandes estrellas. España es muy injusta a veces con la gente que destaca. Nos gusta mucho criticar, pero bueno, somos un país mediterráneo, que salimos mucho a la calle y no es malo. Desahoga mucho. Y para acabar, Maxime, ¿qué es para ti el éxito? Pues mira, charlar ahora contigo aquí hablando de algo como la noche soñada. Mis amigos que estén contentos en venir a la presentación. O sea, ver la felicidad en los demás. Son un montón de pequeñas cosas. Sí, las que te hacen dormir tranquilo. Esas. Pues muchísimas gracias y suerte con la próxima novela. Y que hablemos otra vez aquí.